La Dirección General de Operaciones ha elaborado los memorándum y las órdenes de servicio y bueno, la unidad regional 1 está trabajando en la implementación y en el cambio de directivas de distintos radianos que nosotros tenemos, específicamente en la zona de Cuatro Estinas, donde se hace un control mucho más estricto de lo que se venía haciendo. Hemos implementado en la localidad de Carolina, que tiene una basada directa del departamento de San Martín, y después en la autopista 25 de mayo, la de la Villa La Quebrada, tenemos otro reten que está instalado para optimizar, digamos, el control que se debe realizar a partir de toda esta situación que se planteó el último fin de semana. ¿Esto justamente para controlar a la gente que venga del norte hacia esos sectores? Sí, sí, efectivamente. Hay distintos retenes que han sido instalados a partir de las directivas que provienen el Ministerio de Seguridad y la CEPATO de Policía. A nosotros en particular nos toca en los tres sectores que están bien delimitados y con directivas muy expresas respecto de cuáles son las acreditaciones que debe presentar la gente y cuáles son los niveles de circulación que se pueden permitir. Justamente eso, ¿qué personas pueden pasar esos retenes o qué permiso deben tener? Básicamente todas las personas que están domiciliadas en lo que se denomina zona blanca, que sería hasta la zona de Luján aproximadamente, que en las rutas 20 hay un reten que corresponde a la regional 5. Puede circular con tranquilidad, cumpliendo con los protocolos y con todas las medidas que ya han sido dispuestas anteriormente. Y toda persona que deba circular hacia la zona roja debe quedar perfectamente identificada, con punto de origen, punto de llegada, y la actividad tiene que estar contemplada dentro de las habilitaciones.